Decenas de familias preservan en Panamá la tradición de los almojábanos, una vienda típica de América Latina que tiene una variante autóctona en la provincia de Quiriquí, donde se celebra una fiesta anual. Más de 100.000 de estos bollitos que se asemejan a la forma del mapa de Panamá, una S acostada, se venden en el Festival del Almojábano con queso en la comunidad chiricana de Dolega, una zona verde y montañosa del oeste panameño. Precisamente para no olvidar la receta de tradición familiar, que pasa de madres a hijas, fue creada hace seis años esta fiesta local que busca destacar una parte de la herencia gastronómica del pueblo panameño. Armarlos requiere de maíz pilado que debe cocerse, molerse de forma manual y luego mezclarse con el queso blanco viejo bien salado. Las masitas deben freírse en aceite bien caliente para obtener las doradas y crujientes viandas que suelen acompañarse con cerdo ahumado. El festival también sirve de plataforma folclórica y en esta edición albergó a conjuntos de danza típica nacional y recibió también a grupos folclóricos de países de la región.